¡Qué emociaban! Estamos entrando al Mount Rainier National Park El Parque Nacional de Mount Rainier Y está abierto, pero... No sé cuál es la parte peatonal Esta es la parte de autos Bueno, estos son todos los trails Que no vamos a poder hacer Nos paramos en otro mirador Ya estamos bastante arriba Estamos para arriba que un día de novena todavía hay nieve No se llegan a ver las montañas Están apagados por las nubes también Estamos muy arrojados Hay un trail por ahí también Pero tampoco se puede ir con perros Debería verse el Mount Rainier Atrás de esos árboles Eso entendimos Pero está muy nublado Bueno, esto es un lago Está todo congelado Que es el Reflection Lake No sé, debe ser muy lindo No hay hielo Ahora es una cosa de hielo gigante Expectación Sí, tal cual Este es el lago cuando no está hielo Que se refleja la montanita Que tampoco se ve porque está todo nublado Claro, pero que está ahí atrás el Mount Rainier Y abajo... Ahí se ve un poquito de agua en el medio Pero es todo hielo Y eso que estamos en verano Está muy bueno el camino Está todo asfaltado Ahora hay partes donde está el deshielo Entonces es nieve Y hay topadoras que lo sacan Que avisan donde no hicieron el trabajo De sacar hielo Donde es usar cadenas Entonces la verdad que es súper agradable Para hacer en auto O en moto Lo que sí No hay como a los costados Una banquina para ir caminando O sea que la parte peatonal Debe ser otra Porque acá Vimos un par de personas Caminando a la vera de la ruta Pero no hay mucho lugar para caminar Más que una banquina A lo largo de todo el camino Pero lo que sería el camino para salir en auto Súper agradable ¿Cuánto fue? Más o menos media hora de auto Sí, más o menos media hora manejándose Sí, hay re lindas vistas No sé Es todo duble mano La ruta Está bueno Bueno, estamos haciendo Unas hamburguesitas De una de arvejas Creo que es Garbanzos Garbanzos Y la otra de salmón Bueno, mañana vamos a probar este trail Que dice que es dog friendly Vamos a ver si lo podemos hacer El trail que estamos buscando Comienza en la base Del campground Big Creek Casi todos los Los campgrounds O campamentos O lugares dentro De los parques nacionales Para acampar Tienen las mismas características Hay lugares que se pueden reservar Y otros que están abiertos A el primero que llega Se lo queda En general es recomendable Reservar Sobre todo en verano Cada lugar tiene su propia parrilla Su mesa Y un espacio para la carpa Y para estacionar el auto Y comparten los baños Y las canillas de agua Acá encontramos Este que es el Oswald Mountain Trail Y acá hay otros que están cerca Está en la base Del campamento Del Big Creek Campground Que es este Que estábamos viendo recién Ahí no sé si se ve Y tiene para estacionar Ahí donde empieza Vamos a ver Elegimos este Porque era Uno de los pocos Donde Era uno de los pocos Que No hay un dibujo de perritos Pero no hay un dibujo De perrito tachado Bueno Habíamos buscado en internet Decía que este era dog friendly Vamos Ale No podes llevar Este tronco Es muy grande Vamos Vamos a ver Vamos a ver Si se lo puede No hay un dibujo Vamos a ver